Tu no tienes corazón Me robas la ilusión De ser feliz Oh, oh, oh El tiempo aprendí Que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas, de tristeza Y desprecio me voy ¿Quién más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo El dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error Tú no tienes corazón Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus caricias Te ruego no me dejes Yo te pido Solo quiero estar contigo Juntos hasta morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte No podrán separarnos No 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 Gracias por ver el video. Cada vez que me acuerdo de ti me siento triste, no sé si pueda seguir, te di todo lo bueno de mí. Tú me engañaste, te burrelaste, estoy aquí llorándote, ahogándome en lo que sirva por ti. Estoy aquí deseándote, quisiera dejar de amarte. Estoy aquí queriéndote, no puedo arrancarte de mi ser. ¡Gracias! 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 No puedo seguir este juego de amor que vivimos tuyo. No quisiera perderte, no, pero es tanto el dolor. Entonces dile de una vez que tu corazón es mi yo nada más. Le diré que cuando no estás con ella, en mi cama te podrá encontrar. Le contaré que cuando estás con amigos, a mi lado siempre has de estar. Y lo siento, amor, es de ella hoy. ¡Gracias! 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 A mí no me importa lo que digan de mi vida, estoy contenta. Yo no necesito amores y es lo que me sobra de montones Me gusta vacilar, pasarla a todo dar Cantando sin parar la noche entera Si tú quieres bailar, márcame un buen compás Mejor sola que andar mal acompañada Vuela, vuela palomita, llévate tus notas hacia el cielo Para que lo sepan todos, esta linda reina nos trae dueño Me gusta vacilar, pasarla a todo dar Cantando sin parar la noche entera Si tú quieres bailar, márcame un buen compás Mejor sola que andar mal acompañada Mejor sola que andar mal acompañada Empezar a la vez Ajá, topec . Sabate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que no estoy contigo no sé qué me pasa, me siento feliz. Estoy contenta y me doy cuenta que no hiciste falta. No haces falta aquí. Que junto a ti nunca fue vida. No necesito un hombre que me diga qué es lo que tengo que hacer. Te quiero a alguien que me entienda y que me sepa querer. No necesito un hombre que me diga qué hacer. Prefiero un hombre que me sepa querer. No necesito un hombre que me diga qué es lo que tengo que hacer. Quiero ser más que amigos. Vuelvelo así a ti. Yo quiero sentir tu cuerpo. Vente acércate a ti. Baby dame un momento. Vuelvelo así a ti. Por favor. Vuelvelo así a ti. Tendrame un beso Y disfrútalo Todo es más duro Siente el sabor Maldelo así Así, así, así Y venga a mí A mí, a mí A mí no quiero bailar Aquí, allá, palanca y para atrás Así, así Quiero bailar contigo Vente acércate a mí Quiero ser más que amigos Vente acércate a mí Yo quiero sentir tu cuerpo Vente acércate a mí Baby, dame un momento Vente acércate a mí Vente un beso Así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, baby Te amo Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, amo Tu sonrisa y tu forma de hablar Me provoca tanto, me hace suspirar Eres un sueño que se ha hecho realidad Quédate, que contigo quiero estar Llévate, a donde quieras yo me iré Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo te espero y sé que no te olvidaré Te has grabado tan adentro de mi corazón Siempre te amaré Así me gusta, baby Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Te espero, mi amor Si te gusta como suena esta canción No te entiendes con las ganas, por favor Deja que tu cuerpo goce de este sol Es tu, te vi, te vi, te convidar Que nunca se acabe Que nunca se acabe La, 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 la Oh, 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 oh Hay un lugar en este mundo y cambiará tu vida playa del sol No necesitas una invitación Sentirás la brisa ardiente del cariño Y así te olvidarás del dolor que te causó Playa del sol, la magia de la arena Invita a todos a gozar Sabor caliente, un ritmo tropical Tierra en la fiesta, baila y goza Playa del sol, una más sabrosa Y vas a saber lo que es felicidad Sentirás lo pasado, vente ya Lo malo en tu vida olvidarás El ritmo de la isla sentirás Olvídate de todo, vente ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música La vida es corta y la tenemos que gozar No se detengan, los invito a disfrutar Atrévanse a soñar, muy pronto lograrán Ser feliz Cuando te sientas que no puedes continuar Nunca te olvides que tú tienes libertad Atrévanse a soñar, muy pronto lograrás Ser feliz En la vida siempre tienes que sufrir Nada fácil tienes que saber sonreír Solo tú tienes la fuerza de triunfar Tirar las penas al aire y tienes que alucinar Atrévanse a soñar, muy pronto lograrás ser feliz La misma historia de amor Que pasa siempre entre dos Que ves un chico bailador Pablito es conquistador Pablito no cambiará No hay nadie que lo atrape y lo abra Ella se quedará Esperando a Pablito no cambiará Ella lo vio y se enamoró Me entregó todo su amor Me entregó todo su amor Pensando que lo cambiaría Pensando que lo cambiaría Me dio toda su ilusión Pablito no cambiará No hay nadie que lo atrape y lo abra No hay nadie que lo atrape y lo abra Ella se quedará Esperando a Pablito y lo cambiará Pablito no cambiará No hay nadie que lo atrape y lo abra Ella se quedará Ella se quedará Esperando a Pablito y no cambiará Ella se quedará Esta canción es para los corazones Que nos han atrevido a compensar sus emociones Atermanse a tocar la puerta al amor Hoy Desde que te conocí amor No he logrado conseguir tus besos Tus abrazos Cada día al despertar yo voy Ocultando lo que estoy sintiendo Que te quiero Me das tranquilidad mi amor Y con el tiempo lo sabrás que tú Y solamente tú Mi vida eres tú Me has robado el corazón Y yo No dejo de soñar Que el día llegará El que te pueda besar Tú me estás conmigo Que solo ellos le di Y yo lo hice Y se quita todo así No se me quita la cara No lo mando el corazón Me estás haciendo perfecta Y él me correspondió Te quiero Bueno pues Dale esa Para que sigan gozando amigos De marchas Cuando yo más te quería Me dejas Me dejas Con una profunda herida Pintaste Un mundo ideal De alegría Yo tonta Pensé que siempre Me amarillas Y fui la última a saber Que tenías otra mujer Toda la gente menos yo Lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas de tequila Y Él es Ay, por Dios Como me duele Pero cuando se te apaga el sol Estoy perdiendo la razón Por alguien Que no merece Que lo quieras ¡Arriba! ¡Arriba tú! ¡Va al cielo! No puedo dejar de quererte No puedo olvidarme de ti Te quiero Borrar de mi mente Jamás Pensar en ti Pero vivo atrapada En un amor No me vuelvo a enamorar De nadie más Yo vivo atrapada En un amor No encuentro salida Porque ese amor Eres tú Eres tú Eres tú ¡Arriba! 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 Se acabó Por el daño que me hiciste Ya será tarde Voy a perderme en este mundo Ay, qué dolor profundo Y todo por tu culpa Vas a llorar A llorar Arrepentido No tendrás ningún consuelo Vas a recordar Que en tus brazos me atuviste Vas a llorar A llorar Arrepentido Ojalá que sufra siempre A llorar A llorar No sé Porque me rechazas La vida no tiene caso Si tú no estás aquí Tú Fuiste quien me buscó Fuiste quien me enamoró Pero luego Nada te importó Yo te prometo No vivo No vivo La vida terminó No me vuelvas a buscar No me vas a encontrar Yo ya no existo Yo ya no existo No vivo No vivo No vivo Pero qué risa me da Ahora que te miro Seguro Según arrepentido Muriéndote por mí Pero qué risa Pero qué risa me da La venganza La venganza La venganza es muy dulce Y lo que tú me hiciste Me lo voy a cobrar Te pido Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Quedemos como amigos Dime qué es lo que debo hacer Para que te quedes conmigo Sé que te está llamando Dios Es duro decirte adiós Más imposible es lo que pido Más imposible es lo que pido Cómo olvidarme de ayer Por eso estoy aquí contigo Te escribí esta canción Guárdala en tu corazón Yo de ti nunca lo olvido No quiero ver que estés llorando Tampoco que estés llorando Si te vas Prometo que estaré esperando El momento de volvernos Encontrar Tu amor Tu amor llena cualquier nacido Por eso solo no estaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré ¿Cómo olvidarme del ayer? Por eso estoy aquí contigo Por eso estoy aquí contigo Te escribí esta canción Guárdala en tu corazón Yo de ti nunca me olvido No quiero ver que estés llorando No quiero ver que estés llorando Tampoco que estés triste Si te vas Prometo que estés llorando Prometo que estaré esperando El momento de volvernos Encontrar Tu amor llena cualquier vacío Tampoco que estés llorando Por eso solo no estaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré Eres mi fantasía Me duermo Me duermo Y te vuelvo a soñar Eres todo para mí Como tú no hay otro igual Me alegro De tenerte en realidad Vivo en una fantasía Llena de felicidad Te quiero Y sé que tú también Eres el puerto del amor Soy tu reina y tú mi rey Te espero Y te quiero besar Y la magia de tu voz Que es lo que me hace cantar Oh, 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 oh La fantasía Oh, 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 oh Yo nunca he sentido Lo que siento por ti En un castillo En un castillo Parezco vivir Feliz por siempre Estaré junto a ti De fantasías Lo que me hace sentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Te dejaré la luz prendida, tú si quieres regresar Sabes bien que nada va a ser igual Me lastimas una vez más, te vuelvo a perdonar Es mi corazón que no te quiere dejar Siempre te aprovechas porque sabes que te quiero Como quisiera olvidarte, es difícil y no puedo Te quiero, te pido que no me lastimes Un día me vas a perder Te quiero y te pido que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Te quiero, te pido que no me lastimes Un día me vas a perder Te quiero y te pido que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Si puede ser Te sorprende que te diga que no sé vivir sin ti Que tus besos me dominan, no me dejan respirar Tú no sabes lo que sufre este corazón sin ti Quiero estar siempre a tu lado, quiero volverte a amar No me dejes con las ganas de sentir tu pasión No me añagues más tu cuerpo que no puedo aguantar Volverte a amar, contigo estar toda la vida Volverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Vuelveré y te amaré, contigo estaré enamorada Vuelveré y te amaré, quiero perderme en tu mirada Vuelveré y te amaré, contigo estaré toda la vida Vuelveré y te amaré, quiero sentir que tú eres mío Vuelveré y te amaré, contigo estaré enamorada Y enredarme entre tus brazos sin cesar Vuelveré y te amaré He intentado olvidarte, no puedo Yo te pido amor, tú eres mío Dame una razón, te suplico, dime qué debo hacer contigo Solo quiero sentirte junto a mí No me niegues tus besos, sin tu amor voy a morir Déjame demostrarte, que yo puedo amarte Nadie podrá tocarte como yo Déjate amar, no nos des más Quiero de tu amor, no me importa lo que digan Te lo pido, hazme tuya, siempre contigo No me importa lo que digan Gracias por ver el video Gracias.